Con la muerte de un joven durante el fin de semana y la cantidad de accidentes de motocicletas que se registran diariamente en el cantón, la gran pregunta es, ¿cuáles son las causas de que tantos incidentes de este tipo se produzcan? Con tres motociclistas escogidos al azar, intentamos responder esta pregunta. Una de las causas sería la falta de horas de manejo por parte de los conductores. Yo tengo ya unos 18 años de andar en moto y pienso que la falta de experiencia, falta de experiencia de muchos conductores, tanto los que son motociclistas como los que son en auto. Pienso que también eso se debe a el tipo de educación también en la que hay. Otra sería la imprudencia en carretera. La gran parte yo pienso que a la imprudencia de uno mismo me puedo meter yo en el problema porque yo sufrí un accidente y fue por un pequeño descuido, sinceramente, por no ir concentrado en el trayecto que llevaba. Eso ya pasó hace muchos años y en carretera yo he visto más de uno que anda jugando de listo, se puede decir. Anda a altas velocidades, se mete entre los carros, van rayando, van por la derecha rayando. La intolerancia de los conductores de carros es otro aspecto que eleva las estadísticas, según los propios choferes de moto. Los mismos choferes de vehículos a veces no respetan a los motociclistas, es algo, es un gran error de que piensan que uno es una moto, nada más simplemente, no saben que uno tiene familia y lo esperan en la casa. Muchas veces eso, lo que pasa, no lo respetan a uno mucho. Y también los peatones no se escapan como causantes. Los peatones, de que no usan las esquinas para cruzar, se brincan los semáforos, no usan los, no usan los, como por decirlo así, lo que es en, lo que en, el cruce peatonal, el puente, verdad, yo he visto mucha gente y los regaño, y les digo que usan el puente peatonal y lo que recibo es una marea, verdad, pero eso es más que todo, más que todo, verdad, las modas y la cultura. Conductores de carros contra conductores de motos, ambos se echan a culpa unos a otros. Pienso que de todo un poco, de todo un poco, porque yo he tenido malas experiencias, un día en una vagoneta, yo iba rayando una vagoneta, me golpeó por detrás y me tiró hacia un bus, verdad, por dicha el bus estaba parqueado, me tiró hacia atrás del bus, verdad, y él me dijo, ¿para qué se atraviesa? ¿para qué se atraviesa? me dijo a mí, verdad, y yo tiraba en el suelo ya, y la vagoneta no paró y yo tuve que llamarlo, verdad, para arreglar el asunto, y me dijo que eso, que para qué, para qué se atraviesa, eso es falta de educación, sinceramente, falta de educación, pero sí, los dos, todos tenemos la culpa. Es un tema que siempre, siempre va a estar así, yo le he hecho la culpa, al otro, al otro le he hecho, entonces no, no, no se sabe, pero sí hay que tener conciencia de que todos tenemos familia y todos nos esperan, y entonces, mejor tratar de llevar todo en calma, verdad. La presión de horarios provoca que los conductores circulen a altas velocidades, aumentando el riesgo de accidentes. Andamos en moto, se ve mucho eso en el express, y para nadie es un secreto que los express, en gran parte, es porque ellos necesitan andar rápido, porque tienen que entregar un pedido, qué sé yo, en algunas partes aplican que si no entregan el pedido rápido, ya es regalado, o sea, es gratis la entrega, por eso andan así, pero siento que son muy imprudentes a la vez, a la vez exageran y de esos que corren los peligros. Pero con todo este panorama, un conductor de moto prevenido nunca puede olvidar los artículos de seguridad. Su buen chaleco, su buena vestimenta y todo, para poder ser visible, que lo puedan ver a uno bien y ser bien protegido, andar bien protegido a uno. Según datos de la Policía de Tránsito, en noviembre se registraron 18 accidentes de moto y en diciembre llevamos 11 incidentes.